Con orgullo, decimos que a pesar de las dificultades económicas que atraviesa el país, que obviamente el municipio de Idazaba no escapa a ellas, podemos seguir ejecutando estas obras que mejoran la calidad de vida de la gente que vive en la región o acá en la zona esta del barrio sur. Bueno, y acá lo que se está haciendo concretamente, ¿qué es? Es pavimento de hormigón, se hicieron a principio de este año dos cuadras y parte de lo que fue el año pasado y ahora se está ejecutando una tercer cuadra y estamos dándole continuidad a la obra de Corón Cuneta también en esta zona de la localidad para mejorar la transitabilidad y la viabilidad de la gente. Bueno, una zona que ha recibido un aporte importante en los últimos tiempos, por ejemplo, viviendas, una puesta en valor de la plaza, la habilitación de lo que es el jardín maternal, este lugar donde hoy funciona el jardín de infantes también, es Pablo del Barracín, son varias las cosas en este barrio. Son muchas, se tuvo una visión sobre el sector, siempre se habló de la postergación del barrio sur, de hecho hay zonas a las cuales todavía no hemos podido llegar con obra, pero el propósito es llegar también a los otros lugares, se tuvo una visión de que desde el centro del Corallón del barrio sur hacia las afueras se comenzara a trabajar, entonces primero no había prácticamente nada, después se puso una plaza o se refaccionó la plaza, se la recuperó, hay 17 viviendas nuevas del plan Techo Digno en el sector y también está el nuevo edificio del jardín maternal, donde también funciona el jardín de infantes Pablo del Barracín de Sarmiento a partir ya de este año. Sé que se está trabajando para equiparar, digamos, en obras tanto a un sector como al otro de la localidad. También se inauguró un taller de usos múltiples en la Escuela Primaria Paula al Barracín de Sarmiento. Es un taller de usos múltiples, o TUM, equivale al espacio físico de dos nuevas aulas, que ya están inauguradas y a disposición de los chicos. Lo bueno de esto es que nos va a permitir, estamos la directora en conjunto con nosotros y la gente del Ministerio de Educación, estamos gestionando la unificación del turno. Actualmente la escuela primaria funciona en dos turnos, turno mañana y turno tarde. El hecho de disponer de estas dos nuevas aulas nos va a posibilitar unificar el turno a la mañana y tener jornadas extendidas desde el primer grado a sexto grado, potenciando así la calidad de enseñanza de los chicos.